bienvenidos yo soy fer esto es compañía lectora y hoy les traigo con mucho mucho retraso mis mejores lecturas de el año 2023 así que decidí hacerlo con un formato un poco más corto y como un vídeo extra había compartido una imagen a finales del año pasado que después se modificó saque a un libro porque lo leí muy muy sobre el final del año y casi que me acompañó en el comienzo de éste así que la foto va a estar un poco modificada y si bien traté de ordenarlos del que más me gusta al otro la verdad que es muy aleatorio todos me provocaron en distintas cosas y me aportaron distintas cosas casi como que los 10 me gustaron por igual así que los puse del 1 al 10 en el orden en el que en el que me iba acordando de ellos y bueno es difícil posicionarlos como les decía porque me aportaron mucho a todos los libros los he mencionado en el canal en distintos momentos así que he hablado de todos entonces voy a ser muy breve y bueno todos son por supuesto desde mi gusto lector muy muy recomendables el primero la sombra de un jinete desesperado de juan matio de ediciones godot es un libro de ensayos que nos muestra cómo la literatura puede ser mucho más a veces es un salvavidas que nos mantiene a flote en momentos difíciles y entonces pasa a formar parte de nuestra historia personal uno se acuerda en cierto momento difícil que es lo que estaba leyendo o que le aportó esa lectura y entonces el vínculo que uno tiene con un libro es mucho más que solo leer todo esto está hecho con la singular y maravillosa pluma de juan matio que tanto admiro lean todos lo suyo porque vale la pena segundo diario de una soledad de may sartón de gallonero en argentina lo imprimió la distribuidora waldúter este libro que he comentado bastante porque me entusiasmó un montón su lectura en su momento es un año en la vida de la autora ella quiere cambiar la vida que lleva en su libro anterior que quiero leer todavía anhelos de raíces cuenta esa transición la mudanza no cuando empieza el jardín en este libro nos cuenta un año de su vida ya establecida ya con ese jardín funcionando al que hay que cuidar tanto como todo en la casa requiere cuidado y energía como su salud no se lo permite necesita ayuda mientras tanto me echa eso con la creación literaria ella es poeta entonces es un libro hermoso con mucha poesía mucha literatura mucha naturaleza mucha honestidad es un libro lleno de reflexiones de esos que uno no para de marcar todo el tiempo me pasó lo disfruté un montón por eso está entre mejores lecturas número 3 elegí no actuario de tomás ligoti pero es al azar la verdad que pueden estar cualquiera de sus otros libros que leí también en el 2023 grams cry puede estar la conspiración contra la especie humana que piña ese libro está muy bueno el autor tiene un imaginario muy muy oscuro esto lo aviso y tiene un estilo cautivante puesto número 4 el otro lado de mariana enríquez el libro el enorme libro porque es muy grande en todo sentido en cantidad de hojas y también en tamaño reúne notas publicadas en distintos diarios y revistas quienes leemos a mariano la escuchamos en entrevistas conocemos que tiene una mente muy voraz es increíble la cantidad de libro que lee el cine que consume la historia que conoce conoce mucho de música es un placer escucharla y bueno este libro es un reflejo de todo eso entonces a mí me encantó comparte todos esos intereses me resultó imperdible el número 5 es un libro tan distinto al resto eso es lo hermoso de la literatura río de las congojas de libertad de mitrópulos es una original vista de la refundación de buenos aires de la que tanto se ha escrito y de la que se ha escrito de una manera muy distinta a la que la hace la autora ella nos presenta a maría muratore es su heroína es un personaje inolvidable y ella y otro de los que se describe en el libro son esos personajes que se han relegado y de los que tampoco se habla en las novelas históricas de la fundación de buenos aires así que es muy refrescante esto que ya hace número 6 y este es el cambio que pegó saco al último lector porque quiero hacer una reseña especial de ese libro y como les contaba fue en los últimos días de diciembre medio que yo lo incluyo en este año y pongo otro que sí me gustó mucho el año pasado que fue la casa al final de nislet street de katriona ward este libro tan atrapante esa clase de lecturas que uno no suelta porque siente que hay algo que quiere descubrir que hay algo que se va a explicar al final pero que de momento no se está entendiendo esta casa y abandonada este habitante tan extraño esta sospecha sobre esta niña que ha que ha desaparecido y de la que no se sabe nada entonces bueno se da se la da por muerta pero nunca se cerró la investigación entonces su hermana como que decide investigar por su cuenta y bueno ahí conoceremos un poco más cuando ella se mueve se muda a este lugar y ve la rutina de este hombre cómo vive ahí hay algo que no nos cierra y bueno el libro me pareció atrapante y el final es tremendo en el puesto número 7 las ciudades invisibles de ítalo calvino es de esos libros refugio no en el que uno puede zambullirse cuando la realidad lo supera imaginación en estado puro unas muy interesantes y lúcidas reflexiones sobre las ciudades y la vida en ellas es un libro fabuloso entusiasta que no me voy a cansar de recomendar número 8 otro libro del que hablé mucho porque me deslumbró su lectura salón de belleza de mario bellatín una plaga azota a la ciudad es un libro del que no se cuenta demasiado porque tampoco hace falta este hombre que decide su salón de belleza habilitarlo como moridero para recibir a las personas y unos mecanismos de escritura que eso me gustó mucho que demuestran que el tema más duro puede tener en canto literario una narración poética y y conmovernos no aún cuando todo indicaría que uno se va a agobiar con lo que está contando porque es tremendo la forma de hacerlo nos conmueve pero en otro sentido número 9 teoría de la gravedad de leila guerriero que está en sintonía con el otro lado de la enríquez por eso en el canal los reseñé a los dos juntos porque sin saber de qué iban los leí casi en simultáneo y bueno tienen mucho en común leila se pone al frente de sus crónicas cosa muy poco habitual en ella ella suele desaparecer cuando hace sus perfiles y los relatos son hipnóticos reflexivos llenos de literatura es inevitable en una lectora como ella y tiene un peregrinaje al hotel roma donde pasó sus últimos sus últimas horas pavese y luego se suicidó esa nota me enloquece y no me canso de leer y por último traigo espacio negativo de jagger de la editorial caja negra si deciden leerlo prepárense para un viaje no agradable precisamente pero yo no me arrepiento de haberlo hecho es de esos libros de los que no salís igual tiene una gran elección en los narradores una agobiante atmósfera de un pueblo maldito el pueblo está muy logrado esos habitantes con esos padres no hay manera de que los jóvenes no estén como están es un horror weird muy logrado que bueno por eso está entre mis preferidos de el 2023 sé que llegó tarde perdón porque más que nada porque está entre mis vídeos preferidos es lo que más me gusta ver en booktube ver que este este resumen de mis compañeros que por lo general sé los libros que les han gustado pero bueno resulta no sea está entre mis preferidos no sé por qué me pongo a dar tantas vueltas por eso me disculpo de que no aporte mi lista a tiempo sin embargo algo lindo de youtube o de booktube es que también son como cápsulas ahí perdidas fuera del tiempo y bueno uno los encuentra en el momento apropiado no algo que me pasa con las reseñas que es algo que voy a tratar de hacer es como uno de mis propósitos para este año para el canal traer más reseñas porque cuando leo un libro lo primero que hago es buscar en booktube alguna reseña en lo posible de lectores con los que estén sintonía y bueno ahí me doy cuenta quizás la reseña tiene años y a mí me viene genial en ese momento entonces bueno es lo lindo de booktube aunque este vídeo sí es un poquito más de época de bueno finales de año o comienzos del siguiente cuéntenme si algunos les llamó la atención si alguno lo han leído si leyeron alguno y para ustedes está lejos de ser su preferido este canal disfruta del disenso de el respetuoso disenso por supuesto y con razones siento que hay que normalizar un poco no esa cuestión de que puede gustarme mucho un libro a mí que a otro no le guste nada y tenga sus razones por las cuales no le gusta pero eso no me hace menos lector a mí ni menos buen lector a quien sea y a veces provoca reflexiones no uno puede cambiar de punto de vista puede aportar mucho lo que dice el otro entonces cuando eso sucede a mí me gusta mucho bueno hasta acá este vídeo que les debía pueden seguirme en mis otras redes quedan en la caja de descripción agradezco siempre el tiempo que me brindan y nos vemos en el próximo vídeo